¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las rótulas de dirección BOLG utilizadas en el vídeo en exclusivo en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche y echa el freno de mano. Para cambiar las rótulas de dirección, levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de dirección. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Ahora puedes ver la rótula de dirección. Muchas veces, las partes que tienes que quitar están bloqueadas, así que no dudes en utilizar desengrasante para hacer más fácil la operación. Con un rotulador, dibuja una marca entre la biela y la rótula de dirección. Te servirá más tarde para desmontar y montar esta última. Con una llave plana del 24, afloja la tuerca que sujeta la rótula de dirección. Sujeta la rótula con una llave inglesa para evitar que gire. La contratuerca sirve para evitar que las dos piezas giren una contra otra, lo que podría influir en la geometría de tu vehículo. Con una llave plana del 18, una llave de carraca y un casquillo Allen del 6, afloja la tuerca de sujeción de la rótula de dirección. Si no tienes un extractor de rótulas, coge un martillo y golpea con un golpe franco la tuerca que has colocado al final de la rosca. La rótula debería salir de su base. Golpea el perno de la rótula solo si la vas a cambiar. Si no, puedes estropear la rosca. Teniendo en cuenta la marca, afloja la rótula contando el número de vueltas necesarias para sacarla. Esto hará que quede aproximadamente igual cuando la vuelvas a montar. Para una mayor precisión, te aconsejamos que midas la distancia entre la contratuerca y el extremo de la rótula axial con un calibre. Sin embargo, después de esta operación, tendrás que efectuar un control de geometría con un profesional. Quita la tuerca de la barra de acoplamiento. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Vuelve a apretar la contratuerca hasta la distancia medida con el calibre. Puedes encontrar las piezas y los productos Volk utilizados en el vídeo de la web de MisterAuto y en un enlace en la descripción. Toma la nueva rótula. Vuelve a colocar la rótula efectuando el mismo número de vueltas que los que contaste cuando la desmontabas. Con un cepillo metálico, cepilla el pivote y después aplica grasa de silicona en la parte plana que estará en contacto con el fuelle de la rótula. Sobre todo, no eches grasa en el interior del cono. Vuelve a montar la rótula en el perno. Vuelve a montar la tuerca que viene con la pieza nueva y apriétala con una llave de carraca. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Aprieta la contratuerca sujetando la rótula de dirección con una llave inglesa para no dañarla. Después podrás volver a colocar las ruedas del coche. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Un control geométrico realizado por un profesional te garantizará de nuevo un perfecto funcionamiento de tu sistema de dirección. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejadnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!